Mañana iniciamos con reunión de comisión de tránsito. Justamente estamos haciendo el seguimiento de la implementación de este proceso. Obviamente es un proceso gradual. Hemos tomado conocimiento de que la intención de avanzar desde el municipio con la implementación de un sistema digital viene tomando forma. Para ello se encuentran en un proceso de formación y capacitación para todos los permisionarios, para que puedan ser actores también dentro de este sistema de estacionamiento medido. ¿Es inminente la digitalización justamente del sistema? Sí, por lo que hemos conversado con el Ejecutivo Municipal, ellos tienen la convicción de llevar adelante la implementación de un sistema medido gradualmente, obviamente, porque también implica el tomar conocimiento, aceptar un proceso de sensibilización en ese sentido, lleva cierto tiempo, pero está la intención final de una implementación en esos términos. En algún momento charlaron con los permisionarios. ¿Qué opinan de todo esto? Sí, para ellos también nosotros como Consejo hemos tenido la oportunidad de recibir a varios sectores, a ellos también como conjunto. Y bueno, me parece que en gran medida había un temor dentro del sector, en parte por desconocimiento, también un temor a quedar excluido dentro de cualquier nueva iniciativa, que me parece que se fue zanjando justamente con este proceso de que ellos también vayan formando parte como protagonismo desde su lugar y formar parte de un nuevo sistema, donde evidentemente tomaron conciencia de que no están quedando excluidos.